Hola Rubén, ¿qué hay hermano? Necesito decirte algo importante. Hola Sheldon, no puedo atenderte ahora. Necesito entregar este documento lo antes posible. Oh, vamos. Solo quería decirte que ayer adopté un perro. Es tan hermoso. ¿Un perro? Oh, eso es genial. Bien por ti. Felicidades. Sí, sabes que me encanta tener mascotas en casa. También tengo dos gatos, cuatro loros, una gallina. Sí, seguro. Sé que te gustan mucho los animales, pero ahora estoy un poco ocupado. Lo siento. Seguro, no te preocupes. Pero tengo un acertijo genial para ti. Apuesto a que no podrías responder esto. No tengo tiempo para eso. Tal vez podamos hacerlo a la hora del almuerzo. O después del trabajo. Lo siento. Bueno, te lo diré de todos modos. Soy un mamífero que vive bajo el agua. Parezco un pez grande, pero respiro aire. Tengo dientes y un hocico que parece un pico. Algunos de mis parientes viven en ríos grandes. En Asia y América del Sur. ¿Qué soy? ¿Puedes adivinar? Dime. Muy divertido, pero no tengo tiempo para eso ahora. Te diré después. Que tengas un buen día. Está bien. Tal vez podamos jugar ese juego más tarde. Nos vemos. Como si pudiera tener tiempo para ese tipo de cosas. Estoy muy ocupado haciendo algo importante. Además, ¿eso es tan fácil? Un mamífero que vive bajo el agua. Parece un pez grande, pero respira aire. Vive bajo el agua. Parece un pez grande, pero respira aire. Oh, no lo entiendo. ¿Qué es? ¿Es eso un animal? Un mamífero que... No, necesito saber. ¿Cuál es ese animal? No lo entiendo. Respira aire. Hola Sheldon. Estaba de paso. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy esperando una llamada. ¿Qué pasó? ¿Aún estás ocupado? Bueno, no mucho. Estaba pensando en el acertijo que me dijiste. ¿Qué es? Lo sabía. ¿Tú quieres saber? Está difícil, ¿no? No, no. Es solo que es la primera vez que lo escucho. Y solo tengo curiosidad. Bueno, es el delfín. Es el delfín. Un mamífero que vive bajo el agua, pero parece un pez grande. Pero respira aire. ¡Oh, el delfín! ¡Por supuesto! ¡Qué estúpido fui! ¿Tienes otro? Sí. Soy un mamífero con orejas largas y puntiagudas. Patas delanteras cortas y patas traseras grandes. Uso mi gran cola para mantener el equilibrio. Cuando estoy saltando. Vivo en Australia y Nueva Guinea. ¿Qué soy? Está muy fácil, hombre. No puedes fallar en eso. ¿Cuál es la respuesta? ¡Oh, eso es muy fácil! ¡Es un canguro! Orejas largas y puntiagudas y poderosas patas traseras. ¡Excelente! Supongo que tendré que ponértelo más difícil. ¿Estás listo? Estoy preparado. Necesito uno más difícil. ¡Vamos! ¡Estoy listo! Bien, entonces. Soy un simio grande que vive en la selva tropical y unas pocas islas del sur del Asia. Tengo pelaje marrón rojizo y brazos largos. Paso la mayor parte de mi tiempo en los árboles. Soy una especie de primate y también en peligro de extinción. ¿Qué soy? ¿Puedes adivinar? Oh, eso es muy fácil. Es un koala, ¿verdad? Vive en la selva tropical, islas asiáticas. ¡Incorrecto! Un simio grande que vive en la selva tropical de algunas islas del sur de Asia. Tengo pelaje marrón rojizo y brazos largos. ¡Vamos! ¡Es un orangután! Está bien, otro. Soy el mamífero terrestre más alto, pero no el más pesado, ¿sí? Tengo un cuello largo para arrancar hojas de los árboles altos. ¿Qué soy? Solo conozco un animal con cuello largo. Es una jirafa. ¿Tengo razón? ¡Muy bien! Aquí viene otro. Ahora soy una criatura submarina, generalmente un depredador. A menudo soy grande, pero no siempre. A veces puedo caber en la mano de un humano. A veces. Generalmente se me considera como uno de los animales más peligrosos del mundo. ¿Qué soy? ¡Wow! No lo sé. ¿Una medusa? No, no estoy seguro. ¿Una medusa? No, no es. Es un tiburón, amigo mío. ¿Un tiburón? Pero dijiste que puede caber en la mano de un humano. ¿Eso no es cierto? Sí, claro. No todos los tiburones son grandes. Y cuando son bebés, son realmente pequeños. Aquí hay otro. Soy muy pequeño. Todo parece tan vasto. Soy un insecto saltador con antenas muy largas. Y emito un sonido irritante para los humanos. ¡Eso es un grillo! ¡Es un grillo! Esos insectos hacen un ruido muy molesto. ¡Excelente! Otro. Soy un mamífero grande y muy fuerte. Con pelaje corto de color amarillo anaranjado y rayas negras. Soy carnívoro y vivo en varias partes de Asia. Estoy en peligro de extinción en todos mis hábitats. Estoy muy relacionado con los leones. ¿Qué soy? Mmm... Estoy seguro de que es una pantera. Está relacionado con los leones. No, no es eso. Dije con pelaje corto de color amarillo anaranjado y rayas negras. ¡Ah! Es un tigre. ¿Cómo podría confundirme? ¡Un tigre! ¡Exactamente! ¡Es un tigre! ¡Estaba cerca de todos modos! Otro. ¡Wow! ¡Está completamente oscuro! ¡Oh, espera! ¡Me estoy convirtiendo en una criatura nocturna! Tengo alas, así que estoy bastante seguro de que soy una especie de pájaro. ¡Presta atención! Principalmente cazo insectos y pequeños mamíferos. Mmm... ¿Qué soy? ¡Wow! ¡Esa es una pregunta difícil! Mmm... ¿Una criatura nocturna con alas? Diré que es un murciélago. No puedo pensar en otra criatura nocturna. ¿Es correcto? No, no es un murciélago. ¡Es un búho! También son criaturas nocturnas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa fue buena! ¡Este juego es interesante! ¡Otro! ¿Estás seguro? ¿No se supone que deberías estar trabajando? ¿O algo así? No, vi al jefe en su oficina y está muy ocupado. ¡Este juego es divertido! ¡Continúa! Bueno, si tú lo dices. ¡Ayuda! ¡Un zorro me está cazando! ¡Me alimento principalmente de hierba! ¡Puedo saltar lejos gracias a mis fuertes piernas! ¡Tengo las orejas largas! ¡Ahora date prisa y adivina lo que soy! ¡Es un conejo! ¡Con seguridad! ¡Son pequeños! ¡Y saltan mucho! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Te estás volviendo bueno en esto, amigo mío! ¡Bien hecho! ¿Qué se supone que están haciendo ustedes dos? ¿No deberían estar trabajando ahora mismo? ¡Hola, jefe! No, solo estamos hablando de algunas cosas importantes. Eso es todo. No me mientan. Los escuché hablar de animales. Díganme la verdad. Tal vez. Por cierto, soy gigantesco. Todo parece tan pequeño. Ahora soy el animal más pesado que jamás haya existido. No te atrevas a jugar conmigo. Sé perfectamente que ese es el elefante. Ahora dime. No, no. Eso no es un elefante. Estoy hablando de la ballena azul, jefe. Oh, eso estuvo buena. No sabía eso. Interesante juego. Vamos, otro más. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Un gran abrazo.